No sé si habrán visto la sección de comentarios de mi canal, pero siempre hay gente diciendo ¿Por qué no haces un video del Titanic en GTA V? Emaster Sensei hace un video buscando el Titanic Carita fachera, carita fachera, carita sonriendo Emaster Sensei, jugá con el Titanic en GTA V ¡Saca videos del Titanic! Pues adivinen que hoy vamos a jugar siendo el chapulín colorado en GTA V El video que todos pedían No, en realidad vamos a buscar el Titanic en este grandioso juego No prometo nada, no sabemos si lo vamos a encontrar Pero lo intentaremos como siempre Pero para eso tienes que dejar un maravilloso me gusta O si no, se van a ahogar en un barco Y estaría muy feo O se van a ahogar con agua Claro que sí, vean esto Suscríbete a este canal rápidamente en 5, 4, 3, 2, 1 Y ya está, tienes que estar suscrito Si no este video no va a empezar Y bueno, ya es hora de empezar Porque te suscribiste ¿Qué onda chicos? Ya estamos aquí con Michael El Mikey El Mickey, ¿no? Y estamos aquí adelante de... Bueno, ¿qué carajo me había por aquí? No tengo idea Pero me asusté un poco Toma eso, tierra Bueno, por este lado está un tren O lo que parece ser un tren Bueno, es mitad tren, mitad nada Porque es medio tren O sea, le falta la cabina Bueno, ya entendieron Por aquí hay una fábrica Que no sé por qué hay una fábrica aquí Vamos a venir por aquí Y voy a intentar conseguir Esa camioneta Para ir a buscar el Titanic Y por allá hay más gente Ah, mira, por acá hay otra camioneta Y está más cerca Es muy necesario tener una camioneta Todo terreno Y golpear a este señor Para tener suerte Ahora sí me voy chicos Oh no, me van a intentar sacar del carro No, 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 no Otra vez no ¿Por qué siempre me sacan de los carros? Ah, me dio una patada en el trasero Déjese venir perro Albañil se pelea con Michael Y Michael le da la paliza de su vida Así le voy a poner ese video No, mentira No, es un albañil en realidad Es un trabajador normal y ya está Ey, ahí está pasando el tren Genial Deme un aventón Ay no, este tipo ya casi me da un aventón Con ese puñetazo me iba a regresar a mi casa Bueno, ya está, ya me voy Creo que ya no me alcanza Voy a intentar subirme Y vamos a ir rápidamente Hacia donde está el Titanic Vámonos No Oh no Le acabo de pisar el pie a ese tipo Pobrecito Creo que le di en el dedo chiquito Ok, no sé cómo voy a salir de esta fábrica Pero debe de haber una manera Vamos Eh, what? No me lo puedo creer Chicos, ya lo vieron Por allá está el Titanic Eso fue más fácil de lo que creí Ok Voy a derribar esta valla Luego le está gigantesco ¡Oh, cuidado! Michael Michael Tienes que tener más precaución Miren, por allá hay lanchas Voy a intentar ir hacia allá Conseguir una lancha Y después de eso moverme hacia donde está el Titanic En lancha Por el agua, ¿no? Porque el agua en este momento estará congelada Y si voy nadando Me voy a morir de frío Y también me voy a morir de lo sexy que estoy Porque soy excesivamente sexy Más de lo permitido en este país Y puede que me pongan cinco estrellas Por lo sexy que soy Bueno, Michael No, yo también No, mentira ¿Qué estoy diciendo? Perfecto Wow Nunca había visto nieve y al lado agua Eso es muy extraño ¡Pero perfecto! Vamos a aparcar por acá ¿Qué carajo acabo de ver por allí? ¿Son delfines? No me lo puedo creer Están más interesantes los delfines que el Titanic En realidad Sí, son delfines Vean Ey, si es un... Ah, no, es una orca Oh, wow Sí me dio un poquito de miedo Mejor ya me voy hacia donde está el Titanic Y listo Perfecto ¡Vean eso! Pues encontramos el Titanic Y está más grande que un yate Incluso ahí dice Titanic Por si no sabían leer Por eso lo dije más que nada Sí, no sé por qué lo dije Lo siento Todos saben leer Está gigantesco Está más grande que el yate de GTA V Incluso Voy a intentar subir allá Y listo Pues vámonos ¡Ja, ja! Chicos Ya estamos por aquí ¡Wow! ¿Esta es la parte trasera del Titanic? Sí, porque... No, esto no se parece a la parte delantera Vamos a intentar Alejarnos de esta zona Y explorar un poco más ¿No? A ver qué más hay Ok, por aquí hay una puerta Perfecto Y sí, puedo entrar ¡Wow! Espérate, me voy a poner en primera persona Para verlo bien ¡Está todo hecho! No me lo puedo creer Y seguramente Si seguimos bajando por aquí Entraremos a las habitaciones Supongo Y creo que sí es así No me lo puedo creer Está todo hecho del Titanic Vean Increíble Salimos, chicos Y en este momento Estamos en... Vapor, creo Allá es la popa Allá es estribor Y allá es la proa Según yo es así ¡Wow! Aquí están los barcos Salvavidas En donde algunas personas Bueno, salvaron sus vidas Ah, mira Por aquí hay unas escaleras Ok, intentaré bajar ¡Lol! Es un laberinto esto Pero sí Ya llegamos a la proa Según yo Aquí ¿What? ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo hiciste eso, Michael? Enséñame Según yo Aquí Es donde Jack y Rose Bueno, hicieron la mítica escena De agarrarse Bueno, ya me entendieron, ¿no? Voy a recrear la escena Ya que estamos Pues esa fue mi recreación De esa magnífica escena Ahora voy Voy a intentar regresar Y entrar Adentro del barco Por eso voy a entrar adentro Ah, mira, 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 mira Por aquí Por aquí hay una puerta Perfecto Entramos No me lo puedo creer Sí, reconozco esta zona Está muy épica Está todo muy bien diseñado ¡Vean esto! La verdad que acabamos de desbloquear el Titanic Y estoy muy orgullo ¿Qué carajo? ¿Qué es eso? No me lo puedo creer Chicos Chicos ¿Es una fantasma? Vean, está transparente ¿Qué podemos hacer? Ah, sí le podemos pegar Chicos, eso fue muy extraño Ay, no, chicos Ya me dio miedo Voy a pegarle Listo Acabo de rematar a un fantasma Eso fue lo más random que he visto A ver, yo creo que sí podríamos conducir el Titanic En un momento Vamos a comprobarlo Por aquí hay todavía más escaleras Creo que si seguimos bajando Debería de estar el comedor o algo así Perfecto Seguimos bajando No hay nada por el momento Bueno, supongo que estará más abajo Es que el Titanic Era increíblemente grande ¡Qué carajo! ¡Más personas! ¡Más personas! Son fantasmas Digo, estas personas Se ven como un poquito más, ¿no? Este tipo se me hace conocido Díganme quién es en los comentarios Y esta tipa En definitiva No sé quién es Bueno, voy a dejar aquí A esos fantasmas Creo que están ligando ¡Qué rico, ¿no? No sé qué estoy diciendo Y a ver Ya estamos bajando un poco más Aquí está el comedor ¡No! ¡Oh, chicos! Me trolearon Aquí está el comedor Pero no hay comida Tenía hambre Voy a intentar ahora Ver si soy capaz De conducir el Titanic Sería la cosa más épica Que hayan visto mis ojos ¡Vámonos! Ahora sí, ya estamos por acá Y hemos llegado Al timón del barco Impresionante Bueno, chicos Pues vamos A manejar ¡Sí! ¡Perfecto! Ya estamos por aquí Vean esto Esto es impresionante Casi puedo dar 360 grados De vuelta a mi cabeza Soy el exorcista Bueno, y ahora Voy a cambiar de cámara En 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Oh! ¿What? No Es impresionante Es majestuoso Cuenta la leyenda Que el Titanic Es del tamaño De mi po... Vean, incluso puedo ver Casi todo el mapa Desde aquí arriba ¡Ja! Es increíble A ver, voy a manejar Desde acá Impresionante Incluso vean eso Allá está la fábrica La pueden ver, ¿no? No soy el único ¡No! 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 ¡Soy gilipollos! ¡Soy gilipollos! ¡Frena! 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 ¡No! Escuchen ese golpe Escuchen ese golpe ¿Qué me sucede? Soy tonto ¡Vamos, Michael! ¡Vamos! Tienes que salir de aquí Rápido No tienes mucho tiempo No sé por qué hiciste esa tontería Bueno, fui yo en realidad ¡Vamos, Michael! ¡Vamos! ¡Sal de aquí, malditas! ¡Ja! ¡Oh! Esto no me agrada ¡Wow! Vean una orca por allá A ver, vamos, Michael Tienes que subir aquí Tienes que subir aquí ¿Qué carajo? ¡No me digas esto! ¡Se está hundiendo el Titanic! ¡Y se está volteando! ¿Qué? 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 ¡No sabía que podía pasar esto en GTA V! ¡Vean! ¡Lol! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Pobre de las fantasmas que están ahí! Seguramente estarán de cabeza en este momento ¡What! ¡No! ¿Se va a hundir por completo? ¡Sí! ¡Está hundiéndose cada vez más! ¡No! ¡No! ¡F! ¡F, chicos! ¡Todos dejen una F en este momento! ¡Por el Titanic! ¡What! ¡No! ¡No! O sea, ¿de verdad? ¿De verdad me lo estás diciendo? Se dio toda la vuelta completamente Quiero verlo desde otro ángulo ¡Oh, wow! ¿Qué es esto? ¿Es una boya? Ah, no, creí que era un tiburón en realidad ¡Ja! Llegamos a la costa Hay un tipo escapando por ahí Y es que es normal Imagínate que es un barco por allá ¡Wow! Bueno, pues así es como encontramos el Titanic, ¿no? ¡Qué increíble! ¡Ja! Espero que les haya gustado este video bastante Por favor, deja tu like si fue así Suscríbete para más Dale un me gusta Sígueme en Twitter, Facebook e Instagram Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video ¡Adiós, bitches! ¡Gracias!